¡Ay! ¡Puntos de la chingada! ¿Y con qué hueco han un pinche espadita? ¡Ay! ¡Ay! Casi te mueres. ¡Ay! Pueden salir. ¡Chingada madre! ¡Oh! ¡Ah! Sale el tiempo de raspando. ¿Tú es como decís que me podría configurar esa madre? ¡Lol! ¿Cómo vende el tamaño del hus? ¡Sí! ¿No? Te lo puedes... ...con el turbo chingado. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! También es tu mamada, ¿eh? ¿Cómo se configuraba esa? Configuración y... ...allí en donde dice zoom. Tamaño I1, sí. Creo que no sé cómo cambiar el... ...estilio del mapa y todo. ¡Ay! 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 ¡Ahora me bricale! ¡Ay! Buenas noches. ¡Qué pedo! ¡En un momento nunca me lo sabía. ¡Ay! ¡Gracias por no ver mi video de hoy, compañero! ¡Ahí te lo explico! Digo, me acabo de levantar No mames, yo ni dormí, culero ¿Cómo se quitan? ¿Eh? ¿Cómo ves el modo maestro, papi? Pues si no empezamos porque no es el otro pendejo, pues difícil Oh, fuck Estoy intentando seguir más del mapa A ver que sea ¿Qué es mamón? Aquí tenemos un oasis ¿Y cómo pinches vamos a matar a la fantasma? ¿Estás corriendo? Vete de ahí y yo supongo que sea te demoniano Oh, el efecto del agua está chido Enseguida ya se conectó Oh, oh, un buitre No lo vi, no lo vi ¿Sabes que es peor que un buitre? Dos buitres La mamá buitre 50, güey, de un putazo No, es que lo que pasa con mi pantalla es que como es cuadrada No sé por qué no toma la calidad de interactión Bueno ¿Qué pasó, papi? No mames, justo se actualizó mi pinche compu y se reinició Ya, ahorita ya No, hombre Te dio justo a la mera hora A lo mejor y por eso tenías el internet lento, ¿no? Porque se estaba descargando la clave La manches Se tardó como 3 minutos, güey No tardó nada la actualización Pues no sé, papi No soy Digo, yo te estoy dando esperanzas a que tengas mejor internet Pero que sí Oye, ya nos chingaron al guía ¿Qué pedo? No soy una casa, papi Sería lo Esencial No lo sé Aquí existe una mesa Si tenemos la mesa de X Tú, aló, tuyo, cabrón Tiene un clavito Hay que matarlos para tener slime Ah, bueno, yo tengo slime O yo Oh, el vestido De Ari Ahí está Oh, está chido, eh Vimo ¿Cuántas páginas? No me jodas, güey 200 Ah, no, no, no Sí, güey ¿Dónde hicieron la casa? A la derecha A la derecha ¿Viniste, papi? Ya Ahí llegó el guía A ver si nos lo mataron los slimes Verga, 40 barros ¿A qué? A ver, ¿qué tal la noche? ¿Podrán tumbar la puerta? Ah, los slimes, no No son un zombie, mami Imaginas que hayan arreglado eso De poner un bloque y... Ay, mami Mami Oye, no mami Oye, no mami, es uno No, le hacemos uno ¿Quién le pega a ese güey del brazo? Ay Ay Y hay tiempo de respawn Y bueno Siempre ha habido, pero Ahora te lo dicen Oh, qué pedo ¿Qué pedo ¿Qué pedo? ¿Neta bajó 100 de putazo? Sí, güey Baja 100 de putazo esa madre Yo pensé que sí Iba a bajar 75 máximo Están locos Ay, mames, 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 mames Escapa de ahí Acuérdate de las tumbas, ¿eh? Nah, mames Ya aquí dejarán tumbas No, no las voy a hacer Capitano de Tic-Tec Son como 6-7 Corre, workaron los girasoles Te ven bonitos Spawn Oh, mira Abre el mapa Ay Y está dispuesto de spawn Se me chiva Sí ¿Qué pedo? Y abarco una buena zona Esta madre de 180 de vida Un ojo de cúthulomientos A ver, no me fío De que abran o no las puertas Esto, mames No me está pasando nada No sé cómo, ¿eh? Mejor de noche no aparece No sé Hola, papi Bueno, se me va a dar una madura Toda Guay De casi de nada Luna Hiena ¿Qué más aparece en el bioma de cementerio? ¿Qué más aparece en el bioma de cementerio? ¿Qué más? Aparte de fantasma ¿Qué más? No sé ¿Soltarán algún loot? Para invocador ¿Entonces para qué es el bioma? La verdad No me informé bien Ayuda a la gente Ahorita lo que nos conviene Es hacernos todos arcos Sí El arco baja a 8 o 9 No mames, un pinche ajo Tiene 180 de vida Sí O sea, los pinches zombies Igual tienen 120 130 No sé si no reaparezcan los fantasmas porque alcanzé a poner un girasol cerca del bioma de cementerio Puede ser una Yo digo que hasta el Hard mode es cuando van a aparecer esos güeyes No mames, si nos aparecieron fantasmas Nos aparecieron hace ratito ¿Y te fuiste? Sí Parecieron inmortales Entonces, ¿cómo grabamos? ¿Otubre? ¿Tudi? ¿Quieres irte capítulo a capítulo o Está aquí en su rollo? Digo que capítulo ¿En un momento de estos? Ahorita como es No, son primeras inflaciones Pues los dos, ¿no? Ah, sí O sea, ¿tú también estás grabando? Ajá Y ahorita después Este, si quieres, te inicia Ah, va Oye, ¿se me está escuchando bien el micro o Son puras fantasías mías? ¿Te dices cuando inicia tu primer capítulo? ¿Octubre? Al iniciar el Ya, ahora déjame